Hola, hola. Un gran gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Karen Vega. Tengo para aquellos que no me conocen y qué bueno que cada vez tenemos más personas que se están enterando de esto, que nos están siguiendo. Y eso es gracias a muchos de ustedes que comparten, que les dicen a la gente, mira, tienes que seguir esto, tienes que prestarle atención a esto. Entonces, mil gracias por eso. Como sabes, nuestra misión es contribuir al mundo, contribuir a tu vida para así contribuir al mundo de tal forma que todos cambiemos ese chip, cambiemos la mentalidad, dejemos de actuar de maneras limitantes y dejemos de, como sociedad, como mundo, dejemos de estar destruyéndonos. ¿Por qué no apostarle a algo de esplendor para todos? Ahora, esto es, para lograr esto, es fundamental. O sea, no hay vuelta de hoja el que tengamos que despertar de una serie de malentendidos que llamamos como encantamientos. Y ya te digo por qué los llamamos encantamientos y cómo pueden estar afectando tu vida en este momento, pero antes de eso me encantaría que me vayan contando si me están escuchando bien, si me ven bien, si todo está en orden, porque algunas veces que he salido al aire no estoy realmente al aire, entonces me encantaría que me fueran saludando y me cuenten quiénes están acá escuchando y de dónde son y demás. Para saber que todo está en orden, entonces me encantaría eso. Bueno, ¿a qué nos referimos con encantamientos? Independientemente de lo que creas, de si los encantamientos o los hechizos funcionan o no. Bueno, hola, Gabriel, desde Ciudad de México, gusto saludarte. Perfecto, qué bueno, Gabriel, perfecto. Y Bonvesga, qué bueno. Igual, ya sé que todo está andando bien. Igual, los que vayan llegando, igual vayan saludándome y cuéntenme dónde se encuentran. Entonces, yo, digamos, vamos a hablar de las películas, por ejemplo. Bon, desde Colombia, otra compatriota. Muy bien. Yo hablo de las películas, por ejemplo, cuando uno ve los cuentos de hadas y demás que alguien le dice, bueno, o los hipnotistas, ¿no? Dependientemente de la opinión que tengamos, si funciona o no funciona, si es cierto o no es cierto, no importa. Que uno dice, puf, te dije estas palabras y ahora eres una gallina. Y la persona realmente se siente, soy una gallina y empieza a hacer, lo que sea. Eso que a algunos les puede sonar como ridículo, como, ah, eso no es cierto, ¿no? De esos temas de la sinosis y eso no es cierto. Pero a nosotros, a ti y a mí nos ha pasado. ¿Y cómo nos ha pasado? Porque hemos, sin quererlo, sin culpa de nadie, hemos entrado en un trance de un encantamiento social. Si nosotros nos ponemos a ver esas cosas que a veces usamos para juzgarnos o para latigarnos o para lo que sea nosotros mismos, si uno dice, pero, ¿en qué momento creímos esto? ¿En qué momento yo di por cierto esto? ¿Es esta una verdad absoluta? Es decir, si yo pongo en línea a los 7 billones de seres humanos en el planeta, los 7 billones me van a decir, sí, así es esto. Claro que no. ¿Eso hace qué? ¿Eso nos demuestra qué? Que aquello que damos, por cierto, que lo hemos visto como hechos en nuestra vida, han sido unas, como unos acuerdos sociales. Algo que a alguien se le ocurrió en algún momento decir, ah, esto es así. Y el resto dijeron, ah, sí, esto es así. Y nos pasaron la voz y nos pasaron la voz y a nosotros nos llegó como el hecho de la vida, es que esto es así. Cosas tan sencillas. Y podemos ver cosas desde, todos los temas que tú quieras, desde que tú digas, esto es así, es, ¿y por qué? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y quién vino con la idea? Y no importa qué fue así, hace miles y miles de años. Te apuesto que en el momento en que el ser humano apareció en la Tierra, esa regla que ahora nos rige no existía. Te lo apuesto. Miremos los temas, por ejemplo, a un velorio hay que ir de negro. ¿Todas las culturas lo ven así? No. Ah, es falta de respeto ir de colores a un velorio. ¿Pero eso quién se lo inventó? ¿Eso quién lo dijo? Y ahora lo vemos como, uy, es que es una falta de respeto, eso no es así. La corbata. No dice, no, 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 un hombre elegante tiene que usar corbata. No dice, pero, ¿eso quién se lo inventó? Pero muchas veces ahora, conozco personas, hombres que dicen, no, no, es que yo sin corbata me siento como desnudo. Y uno dice, fíjate el encantamiento, el encantamiento que te dice, así tienes que verte, así tienes que ser, esto es así. Y uno de los grandes encantamientos en los que caemos, que es una construcción entre lo social y nuestra propia versión de los hechos, es como lo mencionaba acá, la gran trampa de la identidad personal. Porque piensa por un momento que es aquello que nosotros nos llevamos para todas partes, hasta el baño, hasta el baño, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando comemos, cuando interactuamos a la gente, ¿qué nos llevamos? Nuestro encantamiento de identidad social, de identidad personal. Es más, el creer que hay gran valor en esa identidad personal. Entonces, hemos ya, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, a propósito, y gran parte, más bien, sin intención, hemos creado toda una definición, no sólo de qué somos, sino de qué deberíamos ser. Qué no somos, qué deberíamos ser y qué somos. Y no hay nada más peligroso que eso. ¿Por qué? Porque cuando decimos, yo tengo esto, yo soy así, y ese soy así, no va de acuerdo a unas reglas y unos estándares que te has creído que debes seguir, se empieza a generar, se empieza a generar, un juicio, un juicio, un tema que dice, deberías cambiar, es que yo debería cambiar, es que no puede ser que sea así, es que... Y empezamos a, como de un espejismo que vimos, como de una foto, mejor, de una foto, que ahora vemos que esta foto me define, no la vimos que es un tema de algo temporal, porque estamos acostumbrados a vernos y a definirnos como una manera definitiva. Entonces, yo digo, no, mira, es que yo soy malgeniada, y es malgeniada el 100% de las veces, las 24 horas al día. No, eso no es cierto. Pero cuando lo das por cierto, te montaste ahí, te montaste en esa conversación, y ahí ya dejaste de ver muchas otras cosas de ti, y dejaste de ver lo más esencial, que es esa naturaleza de ser humano, que está creando momento a momento, ¿qué? Reacciones, sentí, que está creando, mejor, que dentro de ti se están creando, momento a momento, diferentes ideas, pensamientos que aparecen, diferentes ideas, pensamientos, que reaccionas emocionalmente, momento a momento, de manera diferente, y que gracias a eso reaccionas en comportamientos. Entonces, ¿de qué sirve el mirar tanto en la dirección de, es que yo no, yo soy así, no debería serlo? Pero ese encantamiento de la identidad personal, que nos persigue constantemente, empieza a llevarnos a vivir en un mundo de ideas y de conceptos, de qué eres y qué no eres, en lugar de estar mucho más presente, con la naturaleza ilimitada de lo que sí eres. Ahora, es muy fácil ver, el problema, que nos lleva a nuestra identidad personal, si es una identidad, si es un, si lo que podemos decir es una identidad negativa, si nuestro concepto de nosotros mismos es negativo, pero ¿qué me dices de lo positivo? ¿Qué me dices cuando yo digo saco pecho y digo, es que yo soy una persona generosa? Y se empieza a convertir en otro ruido mental constante de, oye, pero si realmente fueras generoso o generosa, deberías hacer esto. No, pero es que, mira, no, es que una persona generosa, no sé qué, ve y les digo al mundo que yo soy, eso a la vez, inmediatamente te generó algo limitante de la naturaleza de tu ser. Los momentos de mayor impacto en tu vida, de mayor expansión, de mayor plenitud, de mayor gozo, vienen, si lo reflexionas por un momento, vienen, de las conversaciones que tú tienes que no están enfocadas hacia estarte calificando positiva o negativamente a ti. No los momentos porque algunas veces uno dice, no, pero a mí me da gran gozo darme cuenta que yo soy una persona generosa. Dice, sí, pero a la vez que te estás supuestamente obteniendo un, una gran satisfacción de decir, ah, yo soy generosa, constantemente estás con el latiguito de decirte, acuérdate, no, no estás siendo generosa, malo, ¿cómo es que no estás siendo generosa? Debería ser generoso, ¿por qué no estás? Acuérdate que eres. Entonces, ese precio que se paga por esa satisfacción de sacar pecho y decir, ah, yo soy una persona generosa, el precio es que constantemente te estás midiendo contra ello. En cambio, los momentos en que tú estás compartiendo con alguien plenamente presente, que estás en gozo, que estás haciendo algo por alguien y te enfocas en el, oye, qué maravilla que pude hacer esto por ti o qué maravilla que compartimos este espacio o qué rico que conectamos de esta forma o mira lo que pude, yo qué sé, lo que creé en mi vida. Y eso no viene acompañado de una definición de ti y eso no viene acompañado de un desencantamiento de identidad personal, se vuelve algo que es, oye, qué maravilla que pude hacer eso por ti. Y en punto, tan, tan. Si podemos dejar de lado esa costumbre de estar entrando a calificarnos como seres, a estar midiéndonos para bien o para mal, empezamos a disfrutar de una libertad de ser diferente. Se nos libera un pocotón de espacio mental que nos abre posibilidades a conectar con otros, a crear, a hacer algo diferente. Y por alguna razón, los seres humanos le hemos visto demasiado valor a estarnos definiendo, a que otros nos definan, a ponernos etiquetas, a clasificarnos porque nos da una sensación de certeza. La certeza la estamos buscando en el lugar equivocado cuando creemos que viene de una definición, de una identidad personal, porque eso implica que la tenemos que defender o cambiarla y demás. Y es todo un espejismo construido a través de esos encantamientos sociales que hemos dado, por ciertos. Entonces, me encantaría invitarte, ya que estás acá, a que notes qué tanto valor, qué tanta importancia le das a tu identidad personal y su gran acompañante, tu historia personal, porque es que las historias personales que nos enredan son aquellas que están así, ligadas con la identidad personal. Las que se supone que nos definen, nos dicen algo de nosotros y demás. Si empiezas a notar qué tanta atención, qué tanta importancia tiene en tu vida, vas a empezar a ver que al ser esto obvio y haber compartido este espacio, algo va a empezar a cambiar y a disolverse. Porque lo que has hecho y lo que yo había hecho era darle demasiada importancia porque creí que era importante, porque no habíamos tenido esta conversación. ¿De acuerdo? Entonces, me encantaría primero, ya voy a saludar a los que me han saludado y cuéntame, ¿esto es útil? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Gracias, igual, como les digo, gracias por compartirlo a los que los comparten, a los que les dicen a más gente, bien, ¿sabes qué? Tienes que escuchar esto, esto te va a ayudar. Qué bueno. Si quieres profundizar también en todo el tema de nuestra mentalidad, de cómo alinear lo que tenemos acá, lo que está ocurriendo acá, cómo alinearlo para lo que queremos, visita, o sea, tienes la oportunidad de participar en una clase totalmente gratis, cerca de una hora de puro contenido, se llama Mindset o Mentalidad, cómo alinear lo que está pasando aquí para el éxito, la tenemos disponible en este momento, www.cursosparacoaching.com slash mentalidad, si aún no has visto esa clase, aprovechala, que la tenemos al aire todavía, ¿de acuerdo? Déjenme saber también si esto es útil, si están llegando luego de la transmisión en vivo, déjenme saber que están acá, me encanta, esto es como una conversación contigo, entonces qué bueno que me digas que me saludes. Bueno, voy a saludar rápidamente, antes de dejarlo para que tengan un día espectacular, y ojalá puedan reflexionar sobre esto. Entonces, ah, bueno, don Gabriel de México, ya te había saludado, qué gusto saludarte, a Ivonne Vesga en Colombia también, doña Elia, hice gen Durango, México, qué gusto verte por acá, también me encanta, también, también en, ah, estás en California, a ver, bueno, qué gusto que estés en California, nosotros mismos en México, ¿cierto? Bueno, Raisa, Raisa en Nueva York, qué gusto saludarte, qué bueno, Viviana Salcedo, qué bueno que esto te guste, me parece fabuloso, Adi Teresa, en Santiago de Chile, qué maravilla, cómo me encanta, qué bueno Viviana, también que te parezca, y es todo útil, me encanta, como podemos ver, fíjense que, una de las cosas que me fascinan es, cada vez que, que podemos tener estas conversaciones, darnos cuenta, que personas de todas partes del mundo, estamos en esto, estamos en un cambio, en un momento espectacular, revolucionario, con este tema de coaching, de cómo nos apoya en nuestra vida, entonces me parece, fabuloso que estén vinculados en esta conversación, que sigan esta conversación, que profundicen, porque la mejor inversión, que cualquiera de nosotros podemos hacer, es en nosotros, en nuestro gozo, en nuestra plenitud, además porque vida solo hay una, o por lo menos en esta forma, por lo menos acá, entonces decir, ¿sabes qué? Déjame sacarle provecho a la vida, vivir como dicen en México, a todo dar, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no quitarnos todas esas telarañas, y esas cosas, que nos han venido enredando? ¿de acuerdo? Entonces, qué maravilla, Jacqueline, qué gusto verte también por acá, como siempre, desde Perú, me encanta lo que comentas, el definirnos, de alguna manera, nos limita muchísimo, claro que sí, he notado que cambio constantemente, y he optado por decir, yo soy, y fíjate que, me encanta Jacqueline, porque, a mí me encanta el tema de, de comparar, muchas cosas, que hemos dado por definitivas, y permanentes, con una foto, sí, mira, esto fue una foto de, en ese momento estaba de mal genio, en ese momento, esto pasó, en ese momento, pero eso no me define, ¿por qué? porque eso inmediatamente te abre, te abre a posibilidades, te abre a algo diferente, te quita encima esa definición, que es tan limitante, es que la, de definir algo, es delimitarlo, y así no funcionamos los seres humanos, eso ocurrió en ese momento, así reaccionan en ese momento, entonces, fabuloso, Jacqueline, que bueno, gracias, me encanta el tema, pues realmente nos sumergimos, en las etiquetas impuestas, no solo por los demás, sino, y mira, aquí tienes toda la razón, punto valiosísimo, las más dañinas, las más tóxicas, las más limitantes, las más impactantes, son las que damos, por cierto, a nosotros, miren, eso lo experimenté, y se los voy a seguir contando, en los próximos, en los próximos lives, y los próximos espacios acá, yo hace poco me di cuenta, algo me ocurrió, y el comentario de una persona, fue como si me hubieran metido una patada en la panza, y yo decía, pero no puedo creer, es que, si yo contara el tema, lógicamente, no tenía ningún sentido, que yo me sintiera así, la persona no tiene nada que ver en mi vida, no es una persona, digamos así, relevante, si me entienden, no es una persona cercana, que yo tengo que ver, con yo, no, hizo un comentario, y para mí fue como, si les digo, y yo decía, ¿por qué me afecta tanto? no es porque la persona lo haya dicho, porque ya tengo cada vez, más y más claro, que las opiniones, las acciones, y demás de las personas, vienen de su mundo, no del mío, entonces yo decía, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? Y dije, claro, porque es que esto, le está dando voz, algo que yo he visto, toda la vida como un hecho, acerca de mí, si yo no lo diera como un hecho, acerca de mí, eso hubiera pasado, y fue bastante interesante, porque fue, no fue decir, ah Karen, es que tú eres así, tienes que cambiar, oye, qué interesante, que toda la vida estaba en el encantamiento, que me decía, que esto era así, como el hipnotista, que está en el, que tiene a alguien al frente, y le dice, tú eres una gallina, y empieza a cacarear, yo toda la vida, di por hecho esto, y dije, mira, ahora, ¿qué efecto crees, que tiene en mí, el que yo diga, eso es lo que yo he dado por hecho, así me ha parecido, versus, así soy yo, definitivamente, tengo que cambiar, tengo que hacer algo para cambiarme, ¿cuál es la diferencia? Y ahí hay una diferencia enorme, que te va a ayudar muchísimo a ti también, bueno, déjenme saber, hora de irnos, pero déjenme saber si esto es útil, qué es útil, salúdenme, etcétera, etcétera, gracias por compartir, gracias por estar acá, y bueno, un día, que tengan un día fenomenal, fabuloso, y acá seguimos muy conectados, gracias, chao.